Un día como hoy llegué a este mundo, un mundo extraño y nuevo para mí, rodeada de personas que me amaban, pero todos eran extraños para mí. Al pasar los años te das cuenta que todas aquellas personas eran tu familia, esa familia que daba la vida por ti. Hoy te das cuenta que no importa cuánto dinero tengas, si usas la última ropa de marca, los últimos zapatos o el perfume más caro, lo único que importa es tener una familia maravillosa. Por eso cuando te levantes por la mañana piensa en el precioso privilegio de estar vivos, de poder respirar y pensar, porque cada mañana nacemos de nuevo. Hola mi gente y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 28 de abril y es mi cumpleaños, así que hoy les voy a hacer un vlog de cómo yo celebro mi cumpleaños viviendo en Cuba. Hoy me encuentro en Isabela de Zahua, fue donde mismo vine a comer cuando el 14 de febrero, solo que esta vez, en esta ocasión, vengo a comer a otro paladar, o sea, a otro lugar. Aquí hay muchísimas casas donde pueden visitar. Todas las casas quedan aquí a mano derecha, es una al lado de la otra. Aquí hay una donde puedes venir a almorzar o a comer, no sé cómo se llama porque el cartelito está quitado, pero bueno, así es como se ve por fuera. A ver, les explico, ¿qué cosa es una paladar? Pues aquí en Cuba se le llama paladar a negocios particulares donde tú vienes a comer. Es como decirte, por ejemplo, un restaurante, pero en este caso es un restaurante particular, no es del estado, es particular. Entonces aquí en Cuba le llamamos paladares, ¿no? Voy a comer a una de las paladares de Isabela. Le decimos así, pero bueno, para que ustedes entiendan, viene siendo como tal un restaurante. Isabela de Zahua es una localidad costera perteneciente al municipio de Zahuala Grande. Este es un pueblo tranquilo donde la mayoría de las personas se dedican a la pesca. En este pueblo isabelino ofrece siempre algo más que cielo azul y agua salada. Hoy vamos a estar visitando Vista al Mar. Ahí está su contacto para si quieren llamar y reservar. Cada una de estas casas tiene algo que las hace diferentes. Estas, por ejemplo, son unas sirenas a la parte de afuera. Es muy bonita esta decoración. Hay otras casas, como vieron en la anterior, que era un pescado y hay otras que lo que tienen es un pirata. Este es el techo del canalcito donde estamos sentados para cenar. Miren qué bonito, con caracoles guindando. Todos esos canecitos que hay ahí, como ven, este y este, o sea, todos esos son también otras paladares que hay. Como pudieron ver, aquí la parte del menú está mucho mejor que el otro viaje cuando yo vine el 14 de febrero en la otra casa. Porque aquí es por una tarjetita, todo muy moderno. Se escanea y ya automáticamente pues te lleva al menú que tienen todas las ofertas y todas las cositas. Aquí tenemos el primer entrante que hemos pedido, perlán. Se ve súper rico y delicioso. Bueno amigos, yo aquí como si estuviera en el baño de un hotel que todo el mundo graba como que los hoteles en el baño. Bueno, no estoy en un hotel, pero tengo que decirle sinceramente que esta es la mejor paladar para mí que tiene aquí Isabela. Yo cada vez que vengo aquí siempre visito esta casa y siempre vengo a este lugar porque es la que más me gusta. Y miren para que vean el baño que bonito y todo, bastante ok para decirte. Todo azulejado, aquí tiene papel sanitario, tiene agua, la llave y todo. Y todo, mi ok, así que miren. Y ahí como ven con el espejito. Para cenar, lo bueno para comer, que es como lo llamamos en Cuba, nos pedimos ensalada de tomate y col a un precio de 50 pesos. El arroz a la chorrera que era a 250 pesos la ración, la costa norte a 370 pesos la ración de costa norte. Y el enchilado de langosta que era a 370 pesos también. También nos pedimos para acompañar cerveza para los hombres con un precio de 200 pesos la lata de cerveza. Y un refresco persi a 120 pesos. Y aquí tenemos la cuenta, vamos a ver cuánto hay. Bueno, ahí tenemos los dos perlanes, que fueron 750 en total. Los cuatro arroz, los dos enchilados, dos costa norte, dos ensaladas, las cervezas y las persis. Bueno, todo en total tiene un costo de 5.210 pesos moneda nacional. Bueno, para lo que comimos creo que está bastante asequible. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones y déjenme saber en los comentarios que creen ustedes de esta cuenta. Si está barata, está cara o está ahí en el medio. Ahora nos encontramos en el tal conocido, pues, el malecón de Isabela. Señores, Isabela es un pueblo bastante tranquilo. Es un pueblo de pescadores. Aquí más bien las personas a lo que se dedican es a pescar. Y a mí, pues, la verdad es que me encanta venir aquí. Antes, cuando era niña, pues, venía muchísimo con mis padres a bañarme en la playa. Miren qué hermoso. De verdad es que la playa no es muy rica. No es una playa que sea, como decirte, por ejemplo, baladero ni nada por el estilo. Pero sí es rica y es visitada muchísimo aquí en la provincia. Así que si algún día visitas Villaclara, pues, te recomiendo que te des un salto hasta aquí hasta Isabela. Ahora me voy a llegar hasta aquí. Esto es un lugar que la verdad no sé ni qué cosa era esto aquí antes, pero veo. Todo el mundo que visite Isabela siempre viene aquí a tirarse una foto. Y como ustedes comprenden, pues, yo no me puedo quedar atrás. Ya nos vamos acercando. Miren. Es una construcción bastante antigua por lo que se ve. O bueno, mejor dicho, por lo que pueden ver y como pueden apreciar. Y ahora sí, pues, vamos a adentrarnos aquí adentro. Es la primera vez de tantas veces que he visitado Isabela. Pues, de verdad, que nunca había entrado aquí. Y es la primera vez que entro. Y la verdad es que no hay nada. Solamente es así. Todo está bien desolado como aquel que dice. ¿Vieron? Todo está así. Y desde aquí, desde la parte de atrás, esto es lo que se ve. Todo, como ven, está en ruinas. Desde aquí se vería un atardecer, pues, créeme que hermoso. Esto que vemos aquí, a lo lejos, es nada más y nada menos que la marina. Les voy a hacer zoom para que puedan apreciarlo un poco mejor. Miren, ahí tenemos ese yate. Yo me llegué hasta allí, hasta la marina, para entrar, para poder mostrárselas y enseñárselas lo que es allí adentro. Pero no pudo entrar, me dijeron que ya estaba cerrado y pues nada, que no me dejaron pasar y fue imposible. En el día de hoy quiero mandarle un saludo bien grande a Marta Tapia que me ve desde México. Para ti, muchos besitos. Para Arsenio Ortiz desde República Dominicana, para ti, mi amor, también hay besitos. También un saludo bien grande para Hernán Ortega que me ve desde Venezuela. Y si llegaste hasta esta parte del video, pues déjame decirte que déjame en los comentarios estos emojis que te estoy dejando aquí. Y en el próximo video, pues, puede que tu comentario sea uno de los seleccionados para salir en el video. Y como número dos, te voy a decir que si este video llega a los mil likes, escuchen bien, si este video llega a los mil likes, pues, les haré otro video visitando, pues, algún restaurante de la provincia de Villaclara. No Isabela, voy a recargar. Ya en Isabela he hecho dos videos, así que me parece que por ahora es suficiente con los videos de Isabela. Pero sí, si llega a mil likes, les haré un video visitando otros restaurantes de la provincia de Villaclara para estar viendo qué tal está lo que es precio, la comida, calidad, o sea, estar comparando todo en cuanto a calidad, precio y todo como está. Así que ya sabes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!